Vamos a hablar de un tema álgido y que ha sido noticia durante esta semana y que bueno, ya se viene presentando desde inicios de este año con el tema del fenómeno del niño, del bajo nivel de los embalses en Colombia y de la sequía. Y es la posible crisis energética a la cual nos estamos acercando los colombianos. Estamos con Leonardo Saavedra, él es el investigador del Observatorio Colombiano de Energía de la Universidad Nacional. Leonardo, muy buenos días y bienvenido nuevamente, pues bienvenido a Mañanas con Uno. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, Leonardo, queremos comenzar de varios temas porque hemos escuchado a la Contraloría decir que estamos a puertas de una crisis energética, mientras que escuchamos al ministro de Minas y Energía decir que esto no es cierto y que no habrá una época aquí en Colombia nuevamente de racionamiento energético. ¿Qué postura debemos tomar los colombianos o qué debemos pensar? Bueno, por el momento el país ya pasó por esto. periodos atrás, que fue lo del 92, fue una crisis donde se esperaba que entraran unos proyectos y no entraron y se sumó a esto el tema de la sequía con el fenómeno del niño. Cuando se suma a estos fenómenos hay un desabastecimiento en las horas pico que fue básicamente de las 6 a las 9 de la tarde, de las 9 de la noche, perdón. Y cuando sucede eso, entonces se hicieron las medidas correctivas y el parque se mejoró y se hizo una convención del parque entre parque hidroeléctrico y parque térmico, más o menos las proporciones son 60-40. ¿Cierto? Entonces con eso nosotros ahorita no dependemos tanto de agua. Sin embargo, con los problemas que se han presentado, las fallas que se han presentado, pues vemos que eso no obedece a riesgos sino a incertidumbre. Si la incertidumbre de que salgan otros proyectos, podríamos entrar en racionamiento, pero desde el nivel de riesgo es muy bajo de que el país se apague. Pero investigador, estamos en un contexto en el cual se nos ha dicho a los colombianos que hay bajo nivel en los embalses, por un lado, esto ocasionado por la sequía, y dos, que estamos en una crisis básicamente porque dos de las principales generadoras eléctricas del país tuvieron unos incidentes y ellos, entre las dos, producen aproximadamente el 8% del consumo de los colombianos en energía. Si llega a haber otro incidente como este, si llega a ocurrir algún otro evento, que sabemos que puede ser eventual, pero si llega a ocurrir, ¿qué pasaría en Colombia? ¿Estamos a un milímetro o estamos muy cerca de alguna circunstancia para tener nuevamente racionamiento eléctrico? Nuevamente lo digo, desde el nivel de riesgo es bajo, si el nivel de embalse sigue bajando y si las lluvias no nos colaboran, el embalse se baja y podríamos tener un desabastecimiento. Sí se llegan a presentar fenómenos técnicos donde se apaguen, como lo que sucedió ahorita con Guatapé, pero el nivel de riesgo de apagón es bajo, tendrían que presentarse unos hechos muy puntuales que esperamos que no se presenten, entonces podemos tener la tranquilidad de que no va a haber apagón. Estamos conversando con Leonardo Saavedra, él es investigador del Observatorio Colombiano de Energía de la Universidad Nacional. Leonardo, el exministro de Minas y Energía, Milcar Acosta, ha propuesto dos medidas muy interesantes que nos gustaría que usted desglosara aquí. Una es el pico y placa, en las cuales el consumo energético tendría un valor más o menos alto dependiendo de la hora y el otro es el tema de adelantar 60 minutos todo el horario en Colombia. Esto en la práctica sí llevaría a una disminución del consumo eléctrico o no y cuáles serían las repercusiones. Bueno, eso se hizo en la época del 92 cuando hubo el racionamiento que fue lo que se llamó la hora Gaviria. La hora Gaviria prácticamente no funciona, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos un horario de verano como sucede en otros países, si nosotros tenemos es un horario tal cual. Entonces el pico de carga a nosotros siempre se nos va a presentar es a la hora de las 7 de la noche. A esa hora es que todo el mundo empieza a aprender su iluminación, sus equipos. Si se corre el sector industrial una hora, ellos el trabajo de qué hora a qué hora es, más o menos están saliendo 5 o 6 de la tarde y están movilizándose a sus lugares de residencia. Entonces no tendría, digamos, tanto sentido hacer un cambio de horario. La cuestión del pico y placa, tendríamos que cambiar de tecnología para poder hacer eso. ¿Qué significaría cambiar de tecnología? Pues nosotros no tenemos para decirle, oiga, a usted de 7 a 8 de la noche le va a costar más la energía. Los grandes consumidores pueden hacer eso, ¿cierto? Hablamos de grandes consumidores como empresas, por ejemplo. Correcto. Entonces las grandes empresas pueden tener una medición de ese tipo, pero ellos ya tienen contratos establecidos, entonces a ellos no los van a desconectar. La cuestión podría ser voluntaria. En el residencial las personas no tienen modo de controlarse eso, entonces no lo pueden hacer porque el que llega a medir el contador es mes a mes y él mira es lo que pasó a final de mes. Es decir, Leonardo, en Colombia no existe la tecnología que permita que el colombiano sepa cuánto consumido energía, por ejemplo, de 7 a la noche a 9 de la noche o en otro horario. ¿Es un solo cálculo? El medidor no te da esa... Esa precisión. Esa precisión. El medidor lo que te da es un dato en el momento en que tú lo lees. Entonces tú lo puedes leer puntualmente y tú ves que gira más rápido o gira más despacio, eso significa que tú estás consumiendo más o menos energía, pero como tal no te lo dice, no te lo registra y no te lo envía una base de datos. Entonces no habría posibilidad en el sector residencial de hacer eso. El sector industrial sí podría hacer eso, porque ellos sí tienen medidores que te dan el consumo hora a hora, minuto a minuto, ¿cierto? Pero en el sector industrial, no en el sector residencia. Y la curva de carga del país obedece más que todo a un sector residencial. Bueno, perfecto, que además recordemos el consumo en general en Colombia entre diciembre y enero aumentó un 5% en cada uno de estos meses. Ahora, Leonardo, la Contraloría General de la Nación ha hecho una advertencia y es que ellos quieren investigar si se desarrollaron o no previamente las medidas necesarias que permitieran a Colombia estar preparados para una posible crisis energética. Desde el punto de vista de ustedes, como expertos, ¿estamos preparados o no para una crisis en el evento en que la tengamos que asumir? Sí, regulatoriamente existe el estatuto de racionamiento donde ahí se le da prioridad a algunos sectores y se dice quién debe desconectarse en qué momento. Bien, entonces, regulatoriamente existe en caso de falla eso. Por otro lado, se hicieron unos tipos de incentivos para que el parque se expandiera, ¿cierto? Que es lo que llamamos el cargo por confiabilidad, que anteriormente se llamaba el cargo por capacidad. Pero es un instrumento que no funcionó muy bien. ¿Por qué no funcionó muy bien? Porque nosotros vimos ahorita que cuando ya les tocó entregar energía en firme, el gobierno le tocó entrar a rescatar a las empresas del sector. Entonces, no fue el instrumento más idóneo para hacer expansión. Entonces, hay que replantear las políticas del país y ver cómo se hace la expansión del parque de generación. Posiblemente, este sea el resultado de esta investigación que se está haciendo. Que se replantee este cargo por confiabilidad y se tomen medidas diferentes para el futuro. Correcto. Podemos mejorar el modo de planeamiento del parque. Que nosotros no podemos depender de un mercado total, sino hay que pensar una cuestión planeada, estructurada. No solo dejárselo a mercado. Entonces, hay que hacer una mezcla entre mercado y planeación. Perfecto. Leonardo, muchísimas gracias por acompañarnos en las Mañanas con Uno. Él es investigador del Observatorio Colombiano de Energía de la Universidad Nacional. Un placer que estuviera con nosotros. Bueno, a ti. Muchas gracias a todos.